El Club Deportivo Unión Cartabio cumplirá este 5 de noviembre sus 105 años de fundación. Este domingo se realizará una romería en el cementerio municipal. Estarán participando invitados especiales y autoridades del distrito. Y a las 11 de la mañana habrá una mañana deportiva. Equipos de las viejas Gloria del Odeablo Rojo de Chiclín y el Carlos Amanuchi estarán enfrentándose con motivo de los 105 años de fundación. Por lo de Cartabio, en primer lugar agradecer a Dios por estar presente en este día. Bueno, como saben ustedes, Unión Cartabio cumple 105 años de institución y estamos trabajando por el bienestar de los socios que me... Bien, don Omar, ¿qué se tiene preparado para este aniversario? ¿Un 105 años? Sí, bueno, comenzamos del sábado 4 a la 10 pm. Vamos a hacer una tradicional, como siempre, como tradición, la quema en el local del club. ¿Cuántos camaretazos? 105 años. 105 camaretazos. ¿La estremece todo Cartabio? Todo Cartabio. A las 10. Y el día domingo, el día domingo a las 8 de la mañana vamos a ir al cementerio, en una romería, como se dice, y a las 9 y media vamos a hacer una pasacalle por todo el pueblo de Cartabio. ¿Eso será el domingo? El domingo, el domingo. Algunos invitados, seguro, también de honor. Sí, van a estar todos los socios, ex-socios y los presidentes antiguos, como el señor Juan Valle, Juan García Valle, y otros invitados, ¿no? Y a las 11 pm vamos a hacer una, va a haber un encuentro deportivo acá en la canchita de acá de la cinema. Van a venir varios equipos, Alfons Subarte. Alfons Subarte. Alfons Subarte, de los 50 años, Carlos Amanuzzi, y la Tricolor, La Leyenda. Este es un cartabio, es uno de los clubes más trayectorios aquí, en lo que es la jurisdicción del distrito de Santiago de Cana. Ah, sí, sí, es más antiguo, juntamente con el Aguirre también, ¿no? Y juntos estamos, este año vamos a hacer una buena campaña, si Dios permite, ¿no? Un club con mucha historia. Sí, mucha historia, sí. Y, como sí, como acá han jugado varios jugadores, como ustedes lo conocerán, a Rebasa, más conocido como Uñeri, a Don Ríos, más conocido como Sego, a Riojas, y muchos jugadores, ¿no?, que han estado acá en nuestro club. Jugadores de élite. Sí, claro, sí. En cartabio. En cartabio. Y ellos van a estar invitados en esta ceremonia, acá en nuestra institución. Por eso es que estamos haciendo, estamos haciendo esquelas, invitaciones para nuestros socios, simpatizantes de nuestra institución, para que nos acompañen ese día tan especial para nosotros. Así nos dio a conocer su presidente, el señor Omar Torres, el presidente del club Unión Cartabio. Además nos comentó que este 2024 estarán participando en el campeonato de segunda división para acceder a la liga de primera división. Bien, con respecto a la participación, para este 2024, ¿cómo evalúan? Sí, sí, este año, como sabrán, el pueblo que el año pasado no participamos por motivos X, pero este año nos está invitando la liga para participar en segunda y posteriormente a primera, pero sí estamos con los muchachos que quieren participar con nosotros y estamos en las esperas de participar con ganas de que el equipo salga adelante. ¿Cuántos socios están activos? Ahorita tenemos 106 socios, 106 socios que prácticamente 10 soles mensual pagamos nuestros como socios. ¿Están al día todos? Están al día algunos y otros que ya no están fallecidos. Tienen que hacer caja ya para obligar un presupuesto que les permita tener una participación como la hinchada de Unión Cartabio. Ustedes verán cómo estamos haciendo el mantenimiento del club, haciendo actividades, hicimos una frejulada, una rifa, y agradezco mucho al señor, un gran apoyo al señor Víctor García, Bobadía, más conocido como Chú Norris, es una persona que nos está apoyando bastante, por mi parte. ¿Se identifica con el club? Sí, sí, porque mayormente sus hermanos, su papá, son bien hinchas de la Unión, porque ellos también han jugado, han sido deportistas, han sido jugadores de nuestra institución. Por mi parte le agradezco a mi directiva y al amigo, también socio, Víctor García Bobadía, más conocido como Chú Norris. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.